Alain Boalot del B&B Hoteles ha repetido triunfo en la Vuelta a Ruanda, esta vez en la tercera etapa de 171 kilómetros, y por delante de Carlos Julián Quintero del equipo Terengano, el colombiano estuvo destacado durante la parte final de la carrera, pero al final fue el francés en el que se impuso en el sprint. Todo ello para que Brian Sánchez del Team Medellín pueda recuperar el liderato de la carrera en detrimento de Santiago Umba, que no pudo meterse en ese grupo delantero. Quien ha realizado una labor bastante eficaz es Jonathan Restrepo, que se mantiene entre los del grupo de cabeza. Todo ello a la espera de las próximas etapas, que seguirán teniendo ese tono de columpios y con un terreno muy quebrado en el que los ascensos y sobre todo el piso mojado como el de hoy pueden generar grandes diferencias en la clasificación general. Y para mañana tenemos la cuarta etapa del Tour de Ruanda entre Kigali y Musance, 124 kilómetros, nuevamente con varias ascensiones. La primera etapa de la Volta a Olargarve al sur de Portugal con una amplia presencia latinoamericana. Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador y Colombia tendrán representantes. Y también la primera etapa de la Volta a la Comunidad Valenciana Femenina. Mientras todo eso sucede, yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.